Bueno, Vicente nos va a contar su caso. Adelante. Hola, mi nombre es Vicente y yo vine por mi novia, que se tenía que hacer unos ajustes en la espalda y así fue como que descubrí que tenía también que recibir ajustes y estaba relacionado con cosas que yo notaba o pensaba que eran cotidianas y a lo largo que he empezado con estos tratamientos mucho mejor y he mejorado y me siento que las sesiones han servido, que lo que me hace muy contento. Hola, mi nombre es Vicente y yo vine por mi amiga, que necesitaba atención por su hamstring. Pero así descubrí que también tenía problemas con mi espalda y empecé a ser tratado. Y después descubrí que estaban relacionados con cosas normales. Y ahora mismo, ya que he estado haciendo ajustes regularmente, veo y me siento mejor en mi salud, aunque no tengo problemas, puedo decir que me siento mejor. Gracias. Gracias. Gracias.